Ahí está, pues ya vemos por el lado, este es el de Epic King, si no me equivoco, 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 ah, pues que se desconfiguró, al habernos desconfigurado, ah, vale, madre, se desconfiguró, a ver, a ver, ahí está, ahí está, no leí en Agilus Delta, la se debí, no leí en Agilus Delta, 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 A ver, a ver... Claxon, rueda, arma anterior... Cuerpo, cuerpo... Esta... Esta... Ahí está... Ahí está, no es así. ¿Qué andan diciendo? Sí, güey, ya. A ver, está ahí acá. No sé por qué me mandaron una estaca. A ver. A ver, a ver. Pinche checkpoint, todo pego. Otra vez de verlo. No, pues. Tendré conmigo. Ah, no, no. Conte clines, rueda. No, pues. Tendré conmigo. Sí. No, no, te apareció. No, no, te apareció. Ah, ¿qué pedo? Ah, ¿qué pedo? Ah, ¿qué pedo? Ah, ¿qué pedo? ¿Dónde quedo? ¿Dónde quedo? ¿Dónde quedo? Vamos... ¿Dónde quedo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No os propongo algo, si Clappy y tú os ponéis con vosotros como más fuertes de tortura, no os falta de rentas. Podéis pensarlo, no hay prisa. ¡Ah, su madre! ¡Ah, qué...! No me acordaba que estaba... ¡Rudy, dale, me va a ganar, la verdad! ¡Verdad! ¿Tú, va a ganar? Ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Chúpate esa fin! ¡Mi nuevo espíritu! ¡Vamos a descargar todo! Pues sí, pero esas son varias misiones. Este es el lugar, güey. ¡Vamos! 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 No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Aleas necesitas! ¡Vamos! Y ya está. 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 Y ya está.